Buenas noches chicos, ¿cómo están? Somos Gatos de San Martín, vamos a tocar un ratito para ustedes. Bienvenidos, gracias a todos por el recibimiento de Medellín. Buenas noches Monterrey. Bienvenidos, gracias a todos por el recibimiento. Si te gusta la manera que lo hago, ¿verdad? Si no te gusta la manera que lo hago, ¿verdad? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!